Hola, buenos días. ¿Cómo están mis amigos de Juanito Juan Oficial? Con el gusto de siempre de saludarlos y de estar con ustedes, de presentarles todas las evidencias, todas las fotografías y videos que estamos sacando de las evidencias. Bueno, esto para mí no es raro, o sea, muy raro, ¿no? Porque son avistamientos que hemos tenido desde niño, desde que era un bebé niño, teníamos estos avistamientos. Entonces, bueno, hoy quiero hacer una aclaración. Bueno, ahí va a quedar el video, para hacer una aclaración para toda la gente que, bueno, pues que todavía nos siguen preguntando y que no creen. Bueno, a mí en sí, como yo esto no lo monetizo, a mí no me interesa si creen o no creen. Eso no monetizo yo los, no vivo de esto, de los ovnis. Bueno, entonces, yo nada más quiero hacer una aclaración para toda la gente que, bueno, que nos, que nos sigue y que me hacen muchas preguntas. Y bueno, voy a contestar algunas de las preguntas que me han estado haciendo. Sobre la esfera que toqué ese día, vamos a empezar con esto. Aquí va Rosanil. Me dicen que por qué no, que por qué no, que por qué no, que por qué no, que por qué no grabo cuando está la esfera ahí. Oye, la gente es tonta, bueno. Bueno, aquí miren, yo me di cuenta de que algo andaba mal porque tengo dos perros, que es el Charlie y Bella. Bella, ven Bella. Bella, esta es Bella. Y Bella es un poco agresiva. Son territoriales. Charlie, pues es menos agresivo, pero esta Bella es territorial. Bella, 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 ven. Vean, tiene cara de, ¿para qué les digo? Entonces, son territoriales y ellos están, son muy sensibles. Entonces, ellos te avisan si algo anda aquí. Ellos están ahí. Ya en la noche, esto fue a las cuatro de la mañana. Ya en la noche ellos duermen acá. Paso hacia adentro, Rosa. Bueno, les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Para hacer esto, puse este plato que está aquí, con un plato. Y esta es, y esa es una silla, con una silla y un plato. La esfera estaba exactamente ahí. Ahí donde está, donde está el plato. Más o menos ahí, o un poquito más arriba. Ok, yo estoy en esta, esta es la recámara. Esa puerta que está ahí, es la de la recámara, Rosa. Ven, esta. Allá está, allá está la esfera. De aquí yo empecé a grabar. Bueno, salgo de la recámara, porque escucho a los perros ladrar. La gente me dice, presenta el video donde entró. ¿Donde entró qué? Yo escuché los ruidos. Abro la puerta esta de la recámara, está aquí. Abro esta puerta y voy a estar acá adentro. Yo estoy acostado acá en la recámara. No tengo por qué hacer esas explicaciones, ¿verdad? Pero se las voy a dar, para que no me estén. Yo estoy acá, acostado en mi cama. Está por acá, por este lado. Yo abro esta puerta cuando escucho a los perros ladrar. Se escucha ruidos afuera, tal vez sean los de los perros, no sé. Desde que voy aquí, ya saco mi celular y voy grabando, raza. ¿Ustedes se dan cuenta? Ya de aquí voy grabando. Y voy viendo la esfera y digo... Vean esto, raza. Vean esto. Entonces, desde aquí, yo ya voy grabando la esfera. Mira, me dicen que por qué no prendí la luz. Ok, ahorita les voy a mostrar por qué no prendí la luz. Esta es la luz de la cocina, raza. Aquí está. Vean ustedes. Esta es la luz de la cocina. Aquí está. Bueno, la luz de la cocina no sirve para nada. La luz de la cocina solo alumbra lo que es la cocina. Aquí no serviría para nada. Entonces, yo sigo aquí. Hay un montón de tontos ahí que dicen, por qué no prendió la luz. Bueno. Cuando, cuando... Aquí hicimos algo mal en el interruptor de la luz. Pero aquí está la esfera. Yo llego hasta aquí. Aquí, bueno, para empezar una, yo no me acuerdo de la luz. No te acuerdas de nada. Tú lo que estás viendo, estás enfocado en la esfera. Estás maravillado de haber visto esa esfera ahí. Bueno, para prender la luz de aquí, déjame, les voy a explicar un montón de tontos ahí que me preguntan. Tú estás enfocado en la, aquí en la, en la, en la esfera. Allá está la puerta. Nosotros hicimos algo mal desde que pusimos allá. Pueden ver ustedes, no hay interruptor. Cuando entras, no hay nada de interruptor ahí. Acá está una bocina. No hay interruptor, vean. No hay interruptor. No hay interruptor. Tuvimos ese error. ¿Por qué? Porque la puerta estaba de aquel lado. Allá estaba la puerta inicialmente. De aquel lado. Entonces, el interruptor, lógico, allá estaba la puerta. El interruptor está allá. Allá está el interruptor de la luz. Allá. No la tengo aquí. Entonces, poco, poco prendemos la luz de aquí de adentro. Siempre está prendida la luz de la cocina. Aquella luz siempre está prendida. En la noche. Entonces, casi no prendemos la luz de acá de la sala. Casi no. Entramos siempre está prendida ahí. Ok. Llego aquí. Vean, para el montón de tontos que me preguntan por qué no prendía la luz. Esa es la explicación. Llego aquí. Y aquí está la esfera. Y desde el momento en que estás viendo la esfera aquí. Lógico que tú no vas a ir. Tú sabes. Yo sé que la luz está allá. Allá está el interruptor de aquel lado. Allá. Entonces, no voy a pasar por arriba de la esfera. O sea, estando yo aquí. Están maravillados. Estás aquí. Tú no sabes nada de la luz. No sabes nada de nada. No te acuerdas en ese momento. Claro. Para ir a prender la luz. Fíjense lo que hubiera hecho. O paso por arriba de la esfera. Y le digo. Espérame. No te vayas. Espérame tantito. Déjame prender la luz. Por favor, esfera. No seas malita. Es lo que hubiera hecho yo. Tienes que brincar por aquí. Subirte aquí. Venir acá. Fíjense todo lo que iba a hacer. La esfera esperándome ahí. Y prender la luz. ¿Sí? Eso es lo que tenía que haber hecho yo. Para todos los tontos que me preguntan ahí. Que por qué no prendí la luz. O sea, que es una. Es una pregunta tonta, ¿no? O sea. En ese momento tú no sabes. No sabes qué onda. No sabes si. Si. Si la esfera. O sea. En lugar de pedirle permiso a la esfera. Para tocarla. Tenía que pedirle permiso a la esfera. Para ir hasta el interruptor que está allá. Y prender la luz. Hágame usted el favor. Entonces. La gente no sabe. O sea. Hablan a lo tonto, raza. Hablan a lo tonto. Entonces. Uno se asusta. Créeme que uno se asusta. Desde el momento que estás aquí. Hay otras personas que me dicen. Hubieras apagado el agua. Porque. Porque. Se escucha el agua. Estás desperdiciando agua. Es que. Es que a la gente no lo tienes contenta, raza. El agua que se escucha. Es de aquí. De los peces. Es de esta fuente que está aquí. De esa. Esa que está ahí. Esa es. Esa es el agua que se escucha en el video. Entonces. Que por qué. Que hice un. Bueno. Otra. Que eso era un. Un truco que hice. Que para que se escuchara como. Que para que se escuchara como. Como fondo. No. Que se escuchara eso. Como fondo. Y que se. Que se escuchara como que la esfera emitía un ruido. Hombre. No sean tontos. El ruido que se oye de agua. Es. Esta fuentecita que está aquí. Que es la que la de los peces. Que hace que dé vuelta el agua. Ese es el ruido que se oye. No es ninguna. No es ningún. Sonido de fondo. Entonces. Cómo le hacemos. La gente. La gente no los puede tener contentos con nada. Raza. Cuando. Cuando yo. Créeme. Porque la esfera. Dos veces. La. 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 La grabé. Ok. A las cuatro de la mañana. Si usted ve el video. Yo me retiro. Me retiro de aquí. Me retiro de aquí. Y alcanzo a grabar hasta aquí. ¿Saben qué era lo que yo quería hacer? Yo quería grabar con la. Con la cámara de Jaime. Y. Y yo tenía la cámara. Ahí en la mesa. Entonces. Yo quería grabar con la cámara. Para tener. Para poder mandar. Los. Los metadatos. Con la cámara de Jaime. O sea. Más. Más fácil. Más pronto. Yo apagué. Apagué. Apagué ahí el. Apagué. Aquí tenía la cámara. Siempre la tenía ahí. Porque estaba haciendo unas cosas. Entonces. Yo apago el. Apago mi celular. Y me voy sobre la cámara. Y lamentablemente. ¿Saben qué? El chip. Está acá en la computadora. Acá. Pentillito. Está de este lado. Por aquí. Entonces. No tengo que dar. No tengo que dar tanta explicación. No tengo que. Ahí está. Y les digo. Como. Como ustedes pueden ver. El. El. No. La luz. De la cocina. No cambiaría nada. No la usaría. Ya la. No la lusa. La cera está allá. No la usaría. Entonces. Es. Es. Es tonto. Preguntar eso. ¿No? Es tonto. Estar preguntando. Y estar. Es que. Como ustedes ven. Allá. Como les digo. Allá estaba la puerta antes. Allí está el interruptor. Cuando entras. Prendes. Aquí hay un barandalito. Que no me deja pasar para allá. Cuando. 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 Entro a la casa. No. No me deja pasar para allá. Entonces. No prendemos. El foco de aquí. La sala. Porque tenemos con el de allá. Con el de la cocina. Entonces. El interruptor. Está allá. Ok. Entonces. No podía pasar por aquí. Como sea. Pues. Como les digo. Necesitaría decirle. Se lo vuelvo a mostrar. Necesitaría pedirle permiso a la esfera. Para venir hasta acá. Y prender la luz. Hágase la luz. Ahí está. Entonces. Necesitaría decirle a la esfera. Dame chance de prender la luz. Porque la gente ahí. Los incrédulos. No me van a creer. Entonces. Pasar por arriba de la esfera. O algo. No sé. Tú lo que tienes aquí. Pues es el. Es la emoción. La emoción. Miedo. Todos los. Todos las. Todas las. Este. Los sentimientos. Todos los. El temor. De qué te va a pasar. Qué te va a hacer. Entonces. Todo eso. La gente nunca te va. Nunca la vas a tener contenta. Jamás. Jamás. Así les muestres un extraterrestre. No van a estar contentos. Entonces. Esa es el. Esa es el. La explicación que les doy. Eh. Vamos a ir echándole ganas. Lo que vaya saliendo. Pues eso vamos a estar. Se vamos a estar compartiendo. Ustedes. Eh. Gracias a Dios. Eh. No ha habido ningún problema. Eh. Mi mano está. Perfectamente. Ahorita. Lo que está. Es un poco sucia. Porque andamos trabajando en friegas. Pero. Es todo. Raza. Esperamos que esto no cambie. Que sigamos igual así. Y como les digo. Raza. Eh. Bueno. Ahí hay unas. Por favor. Raza. Por favor. La gente que no le interese esto. Que no crea. En extraterrestre. Ni nada de eso. Si quieren estar en el grupo. Adelante. No hay problema. Pero si no les. No comenten. Raza. No cometen tonterías. Porque los moderadores. Los van a bloquear. Vamos a ser un grupo. Vamos a ser un grupo muy diferente. A todos los demás. No queremos. No queremos ofensas. No queremos nada de eso. No queremos el. 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 Emoji de me divierte. Aquí no. Raza. No queremos nada. Entonces. Vamos a. A bloquear. A. A. A todas las personas. Que. Que. Bueno. Pues. Si eres increíble. Y quieres estar ahí. Nomás tranquilo. Y sin. Y sin. Y sin ofender a nadie. Todos. Pueden. Compartir sus cosas. Todos pueden. Eh. Allá los moderadores. Eh. Una sugerencia. Todos pueden. Eh. Compartir sus avistamientos. Eh. Tomen en cuenta que hay personas que no tienen. Eh. Como yo. Que no teníamos el. Eh. Cámara. O un buen video. Para tomar. Buenas. Buenas imágenes. No hay que ser así. O sea. Tomen en cuenta eso. Hay gente que tiene su celular. Pero pues no toma bien las imágenes. Pues. Ellos. Ellos quieren. Eh. Publicar sus cosas. Pues adelante. Para eso es el grupo. Ahora. Como moderadores. Ustedes están viendo ahí. Porque. Porque. Salen los. Salen las publicaciones. Y nosotros. Los moderadores. Las revisamos. Y si. Y si pensamos que. Que es un fake. O que. O que no está bien. O que es una mosca. O no sé. Pues. No. No los autorizamos. ¿Va? Pero. Hay que darle chanza. O sea. La gente que. Que. Pues. Que ellos. Publiquen sus cosas. Eh. Que ustedes piensen que están. O sea. Acuérdense que yo. Eh. Cuando tenía nomás mi celular. Eh. Mis fotos bien borrosas. Todo eso. Gracias a Dios. Ahora Jaime. Pues ya me. Jaime Usán. Me. Me. Me regaló la. La cámara. El monocular. Y gracias a Dios. El día 6. Jaime Usán. Me acaba de regalar. El. 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 El teléfono. Es el. ¿Cómo se llama? El. El. Creo que es el S. S21 Ultra. Eh. El 21 Ultra. O algo así. El día 6. Ya me lo entrega. Ya vamos a tener. Unas imágenes más claras. Más nítidas. Si no. Pues yo si era. Con mi. Como Samsung. Con mi Samsung A11. Que es el que traigo siempre. Y no lo. Y no lo cambio. Nomás porque aquí traigo. Muchas. 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 Muchas aplicaciones. De. De muchas cosas. ¿No? De. De mi trabajo. De todo eso. Entonces. Por eso no lo cambio. Porque es un. Un gorro. ¿No? Andar. Cambiando todo. A otro teléfono. Pero pues ya que Jaime. Eh. Me dijo que me. Me iba a regalar ese. Bueno. Pues adelante. ¿Verdad? Entonces vamos a. A echarle muchas ganas. Entonces. Rosa. Ahí les dejé la explicación. El que quiera. Creer el que crea. Y el que quiera. El que quiera. Este. Ah. ¿Cómo pone en gorro. También con su. Con su. Con su lámpara. Láser. Una neta. Que. ¿Para qué? O sea. ¿Para qué quieres? Imagínate. La esfera ahí. A un metro. Y yo. Encandilando los ojos. A la esfera. Con. Con un láser ahí. En peligro. Y entonces. Si me. Me aviento una bomba. O algo. Hombre. Ya pasíguense. Dejen. Cada quien. Suba sus cosas. Como quiere. Si ustedes quieren. Ponerle un láser. O. No sé. O de última generación. Adelante. Hagan lo que ustedes quieran. Yo. Es todo lo que les puedo mostrar. Y es todo lo que. Y ahí está. Y con gusto. Se los hago. Si ustedes quieren subir mis videos. Mis publicaciones. Súbanlas. Se las regalo. Así que. No. Yo no. Yo no vivo de eso. Ya son. 170 fotografías. Más. No sé. 175. Como 70 videos. Entonces. Si quieren agarrarlos. Agárrenlos. Eso a mí no me perjudica. Nada. Raza. Entonces. Ahí está la explicación. Ahí está la. Ahí está la esfera. Caminé por aquí. Yo no vi. Cuando llegó la bondad de esfera. Porque yo. Estaba bien dormido. Me despertaron los perros. Que están allá afuera. De aquel lado. Ya en la noche. Que por qué no prendí el foco. Pues porque el foco. Necesitaría haberle pedido permiso. A la esfera. De haber pasado por arriba de ella. Y ir a prender el foco. Que está por allá. El interruptor. Entonces este. Ahora que si alguien quiere. Pues. Regalarme un. Un control remoto. Para las luces. Y pongo las que ustedes quieran. Y donde quieran. Cámara no. Raza. Ya les dije. Ya me han hecho. Un montón de propuestas. Que quieren. Ya me han hecho un montón de propuestas. Que quieren. Que les dé chance. De poner cámaras aquí. Un pelado. Quería poner cámaras. Hasta mi recámara. Pues. Oye. No. Como aquí cámaras no. Aquí no. Este. Porque es mi privacidad. Y ni afuera. Raza. Porque. Es mi privacidad. El que quiere venir en la noche. A. Y tampoco yo no tengo tiempo. De estar ahí. Atendiéndolos en el día. Por mi trabajo. Entonces. Como yo no vivo de eso. Vivo mi trabajo. Yo no tengo tiempo. De atenderlos en el día. Para nada. Ni un minuto. Raza. Yo porque estoy bien ocupado. En mi trabajo. En mi chamba. Así es que el que quiera venir. De aquí. Y tomar fotografías. O que lo acompañe un rato. Vénganse en la noche. Vénganse un rato en la noche. Y si estoy desocupado. Los acompaño ahí afuera. O un domingo. Que los domingos. Es cuando más tengo libre. Pero. En el día. O sea. Dejar mi trabajo. Para estar ahí afuera. No raza. Entonces ya les digo. En buen plan. No. No es que sea. Sangrón. Lo que ustedes quieran. No. Lo que pasa es que. Yo no vivo de esto. Y vivo de mi trabajo. Entonces no puedo. No puedo hacer eso. Repito. Para la gente que está pidiendo eso. Este. Aquí tengo el interruptor. Que es el de. El de la cocina. Vean. Ahí está. Es el. Pero ese no servía. No hubiera servido para nada. Porque la esfera estaba allá. Entonces. Ahí voy yo para acá. Aquí estoy hablando con la esfera. No puedo prender la. La. Yo no vi cuando llegó. Porque yo estaba allá en el. En la cámara. Bien jetón. Bien dormido. La esfera aquí se metió. No sé ni cuándo llegó. No sé cómo llegó. No sé. No no no. No sé nada de eso. Vengo hacia acá. Apago mi cel. Porque quiero grabar con la. Con la cámara que me dio Jaime. Que está por aquí. Siempre ha estado aquí. Aquí. Y ya no vi nada. Entonces. Yo. Yo. Yo lo que alcancé a ver. Es que la esfera se desvaneció. Es todo lo que les puedo decir. Que pasen un buen día raza. Estamos este. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Vamos a llegar a los 12 mil miembros. Cuídense mucho. Y ánimo raza. Gracias.